bendiciones y bienvenidos a este es su programa en pelota youtube show suscríbete y activa la campanita de notificaciones por favor activa la campanita de notificaciones ahí para que te aparezca siempre en tu celular cada vez que aquí compartimos un vídeo mi gente realmente haciendo un gran trabajo agradecido por el apoyo realmente no tengo palabras para expresar lo que siento señores con el apoyo que ustedes han dado a este gran canal vámonos con la noticia mi gente lo que está pasando en el mundo del béisbol bueno sorprendentemente guardianes de cleveland y marineros de siares señores los marineros dejan entrarle la película de guerrero junio y los guardianes frenaron a los ruedas estampa completamente los ruedas estampa una sola carrera en esos dos juegos ese juego de 15 entradas que vino el dominicano el dominicanito jovencito oscar y le dio para afuera la bola haciendo un walk off señores dejando en el terreno ahí a los ruedas estampa atención aquí atención aquí cardenales de san luis mi gente eliminado lamentablemente uno de mi equipo favorito que yo quería que fuera a ganar por albert pujol pero se disfrutó al máximo lo de albert pujol creo que fue la mejor temporada para cualquier pelotero en este 2022 realmente pujol logró señores hazañas que no se lograban desde hace mucho tiempo y el único pelotero latino que lo ha logrado alcanzar los 700 honrones en la grandes ligas realmente historia histórico hicimos un debate por ahí en uno de nuestro vídeo búsquenlo aquí se lo voy a dejar aquí en las tarjetas que salen arriba donde el guaritique y yo discutimos y él me dice que no puede llegar ningún pelotero a 700 honrones y yo le digo a él que sí que sí los récords son para romperse que vendrá algún día un pelotero que hará eso de pujol o más señores los récords son para romperse no se sabe si un jugador activo de lo que trae ahora o nazca una mega estrella como albert pujol bueno hablando de albert pujol y de san luis no lo han arenado queda a deber en la post temporada nuevamente señores así que no se hizo sentir no lo han arenado no respondió con el madero como se espera en estos dos juegos serie corta tenía que responderle no lo hizo realmente pero hay que destacar en el 2022 y arenado sólo ha jugado unos ocho juegos en post temporada por lo que no debemos crucificarlo en poco juego realmente no podemos medir si es malo o bueno ofensivamente en post temporada realmente en ese laxo de juego y realmente necesitamos verlo en más partido a nolan arenado así que cuando se llegó a san luis realmente sabía que pasaba de estar en un equipo no competitivo a uno que siempre está intentando ir por todo durante su carrera en colorado arenado jugó cinco juegos de playoff solamente en san luis ha jugado uno cuánto y realmente en ocho juegos 35 aparición al plato 33 turnos oficiales 3 anotadas 5 y 1 home run 3 carreras remolcadas 9 ponch y batea para 152 pero en sólo ocho juegos así que debemos darle arenado más juego una serie larga de playoff ya que san luis recorra los playoff completamente a ver cómo le va a nolan arenado creo que despertaría arenado ahí porque no es lo mismo no es lo mismo jugar playoff y jugar jugar series regular es otro ajuste los lanzadores lo están dando todo mi gente realmente en los playoff bueno vámonos con la noticia principal aquí de este programa en pelota youtube show te invito nuevamente a suscribirte y activar la campanita y no olvide atención si tiene tu teléfono en la mano o tu computadora no olvide darle me gusta a este vídeo eso no es nada le me gusta y se está viendo este vídeo y deja un comentario por favor vamos a armar un debate aquí atención vámonos con un pequeño debate con este vídeo antes de comenzar con david ortiz viene el idón por ahí estaba viendo un jueguito en vivo de águila y licea de pretemporada ahí y ya vi las discusiones tirando cepullas que licea y no tiene play que play del águile rentado y eso estaba ahí que tuve que salirme yo del juego en vivo me salí del juego en vivo dije no va a ver esto porque primeramente no tenía calidad el vídeo y muchas discusiones muchas malas palabras bueno entonces yo quiero armar un debate aquí con mis suscriptores y con la gente nueva que vieron este vídeo por primera vez o que están en este canal por primera vez quien se queda con la corona 23 de primero águila o licea vámonos con este debate aquí quien se queda con la corona 23 de primero de águilas o licea nos fuimos con ese debate comenten ahí debajo mientras hablamos del big papi david ortiz señores atención el big papi viral en redes sociales luego de hacer un comentario fuera de ética para muchos sobre los contratos de josé ramírez y acuña júnior realmente algunos peloteros son más valorados cuando hacen de la suya en los playoff de la mlb y en el primer juego de wild card josé ramírez conectándose a un ron que ayudó a los guardianes ganar dos por una la única dos carreras que anotó el equipo y la única dos que necesitaron para ganar al parecer el big papi se emocionó bastante viendo este partido señores se emocionó el big papi y mediante su cuenta personal de instagram subió una historia con un capture donde se veía el contrato desglosado de josé ramírez el contrato y todo lo que iba a cobrar por año el big papi puso lo siguiente escribió lo siguiente y dijo esto es lo que se llama una mierda de contrato para un pelotero como ese adivinen bueno y era el contrato de josé ramírez que había colgado el big papi alegando que es una mierda de contrato señores dice el big papi bueno comenten lo que ustedes opinan ahí de eso de davi olti el big papi luego en la siguiente historia puso otro contrato y dijo otro de los tigres mío que se dejó romper pero refiriéndose esta vez al venezolano acuña júnior de lo bravo de atlanta quien firmó un contrato de 100 millones por ocho años con dicho equipo en apenas su segundo año de su carrera pero cabe destacar que josé ramírez antes del open y de él dijo que se siente muy cómodo en clíverla se siente bien en la ciudad con los fanáticos y que su familia le gusta y por su familia por la tranquilidad de su familia este decide realmente firmar ahí aquí en la imagen que colgó el big papi vemos que jose ramírez en el 2022 cobró 22 millones que no cambia de dólares luego en el 2023 cobra 14 luego 17 19 21 23 25 regular para lo que hace josé ramírez porque son eso es un dinero cobrando 20 por año y 19 23 pero él valía 250 millones de dólares realmente para el big papi se dejó engañar entonces aquí veo que acuña cobra 17 millones todos los años de 2022 hasta el 2028 son 17 millones de dólares para acuña júnior comenten ustedes ahí lo que ustedes opinan se dejaron engañar sí o no esos dos peloteros que supuestamente el big papi dice que se dejaron engañar bueno vamos a leer los comentarios a ver qué opina el pueblo aquí estoy en el instagram de héctor gómez uno de los mejores comentaristas que más sabe de béisbol señores vamos a ver qué opina el público pilla instagram que hay uno que dice jose dijo que él se quiere quedar en clíverla que su familia está bien a donde están él firmó un contrato para asegurarse de eso aquí no hay problema ahí están los comentarios mi gente realmente jose ramírez quiso quedarse en los indios ahí y y además y realmente su familia aquí hay otro que dice a david que se ponga a disfrutar su dinero y su retiro y deje de estar contando cuarto ajeno bueno bueno la gente no coge esa big papi el dominicano no te no no te va a coger de que tú eres high offensive pusiste tu huevo te van a caer atención con los dominicanos los fanáticos lo más exigente aquí hay uno que dice al big lo amamos y tiene pila de razón pero eso le baja la nota a esos peloteros que están jugando cuando vienen comentarios de un ex pelotero y ahora salón de la fama como david y ya ellos firmaron y los equipos no tienen culpa esto es un negocio atención con este comentario y papi yo sé que tú lo estás leyendo porque ustedes paran en la red de metidos verdad te están dando tu cocotazo aquí los fanáticos bueno aquí hay uno que dice david ortiz una gloria de béisbol pero le falta mucha madurez atención manejarse mejor lo peor es que si eso se dijera de un novato no fuera nada pero él ya es un cooper stone y todo no se dice no todo se comenta aunque sea verdad bueno pero qué comentario le dejan al big papi no todo se dice no todo se comenta aunque aunque sea verdad big papi wow bueno que ustedes opinan de este comentario comenten ahí le falta madurez al big papi como dice aquí jiménez 29 fue que dejó este comentario atención ahí aquí hay uno que dice como pelotero usted nunca sabe lo que puede pasar al que asegurarse temprano mira como el mismo acuña seleccionó y después de ahí no ha sido el mismo aventurarse en la agencia libre no es fácil si no pregúntale a joseba gustita crimbel y aquel hecho bueno bueno no es fácil lo que hizo soto aquí comenta omar batista jose ramírez garantizó se quitó esa presión de encima así se enfocó 100% en su juego ahí están los frutos al otros que por pretender valer más de lo que es están arrastrando el bate la presión a plata bueno este fanático se refiere a soto entonces aquí les responden pero etiquétalo ya bueno que lo etiquete a soto porque él dijo que soto tiene presión por el contrato mi gente que ustedes opinan debió soto asegurarse con esos 440 millones de dólares comenten ahí debió soto cogerlo y no tal ahora con esta presión que tiene en san diego de post temporada y toda esa vaina bueno mi gente comenten ustedes lo que ustedes opinan ahí aquí hay uno que dice david callado se ve mejor a veces dice cosas que ni le suman ni le restan que deje pasar alguna cosa que él es parte de este negocio bueno ahí está mi gente los comentarios los comentarios es aquel uno que dice pero el big papi no es el indicado para esos temas ya que boston le daba migaja y a él en su primer año y él filmó con ellos bueno ahí está señores pero en esos tiempos no son los mismos de ahora el big papi va a estar en estos tiempos y me han pedido que darle unos 200 millones aquí hay uno que dice david está como mulbocón bueno que usted opina está hablando de más el big papi está hablando de más el big papi o que mi gente aquí hay uno que dice a jose ramírez le faltó asesoría es un pelotero tapado bueno te dice que jose ramírez un pelotero tapado pero no creo no creo simplemente se sintió cómodo y aquí hay uno que comentó que a ellos nadie le puso una pistola en la cabeza para que cojan ese dinero y es verdad ellos firmaron porque quisieron al que ver su situación al que ver lo que ellos quieren jose ramírez se sintió bien ahí en los y en los guardianes y ahí está jugando nadie sabe si renovan ese mismo contrato y lo hacen más grande al que ver cada quien es responsable de sus actos ellos firmaron amén nadie me ha hecho un comentario de esto incluso yo lo quise hacer pero por respeto no lo hice el big papi quizá por su estatus a veces dice cosas demás pero no eso no estuvo bien el big papi sabe que las redes se revuelan cada vez que él dice algo el big papi puede decir o ahora mismo señor y se hace viral porque el big papi es un high of fame es el big papi de aviolti suscríbete y activa la campanita esto es en pelota youtube show bendiciones a a a a a a a